Yo, José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú, por encargo del pueblo peruano, por un país sin corrupción, por todos los pueblos del Perú y por una nueva constitución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.